Mmm Eres todo lo que quiero Brillas tanto como el sol A tu lado yo me quedo Tú la cura del dolor Baby en tus brazos quiero despertar Eres tú quien llena pasión mi soledad Tú me hace sentir como una superstar Quiero estar contigo después de la eternidad Después de la eternidad Yale, yale Yale, yale Yale, yale Yale, yale Dímelo, baby, muy apolay Siempre mi reina, yo siempre tu rey Y nada está mal, no, quito de esto gay La verdad que estoy loco, más que Christian Grey Tus padres no me asaltan, yo te robo escondidas Déjale una nota dándole la despedida Dile que te amo y que por ti yo doy la vida Tienes un contrato donde dice que eres mía, baby Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, 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 que yo voy por ti Chale, 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 que tu respami Chale, 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 vamonos de aquí Que la noche nuestra no vamos a dormir Chale, 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 chale Get music